La Embajada de España fue el escenario para la presentación de grandes diseñadores internacionales como Agatha Ruiz de la Prada en el clásico desfile benéfico Six O'Clock Tea. Tendencia llegó hasta la Embajada de España porque se realizó el ya clásico Six O'Clock Tea y este año con una presencia internacional estará Agatha Ruiz de la Prada. Nosotros no solamente charlamos con ella sino que te vamos a mostrar todo en esta nota de tendencia. Aquí estamos con Dolores que es la conductora del evento. Grata misión la de hoy. Sí, muy lindo. La verdad que un placer estar en este lugar divino de la ciudad de Buenos Aires. Es una maravilla y poder disfrutar de las colecciones de diseñadores nacionales e internacionales como Agatha Ruiz de la Prada que es un lujo. ¿Qué significa para vos conducir este evento que tiene que ver con el mundo fashion pero también con la beneficencia? La verdad es que me parece que es una combinación interesante porque es la posibilidad de que la gente pueda disfrutar de lugares muy bellos en la ciudad de Buenos Aires, disfrutando también de la moda y por otra parte por un bien benéfico que siempre es absolutamente válido. Fabiana, venís a pasar un buen momento a tomar el té en este ya clásico evento Six O'Clock Tea. La verdad que sí, en este marco maravilloso es muy agradable. Aparte la vamos a conocer a Agatha Ruiz de la Prada que yo personalmente no la había visto nunca. Ya la estoy chusmeando por allá así que es todo un acontecimiento, la verdad que sí. Estamos charlando con una Dolores diseñadora, hoy presentás tu nueva colección, Línea Holly, Primavera-Verano. Hoy presentamos una pequeña muestra de la colección Avatares, se llama esta colección, que está inspirada en las mujeres y en las diosas y en la energía femenina, en este marco espectacular que es la Embajada de España. La verdad que nunca había entrado y es divino. Es un lujo poder charlar con esta diseñadora mundialmente conocida, que nos visita en Argentina, que no es la primera vez, dueña de un estilo divertido y único. Contanos un poco sobre tu participación específicamente en este Six O'Clock Tea. Fuiste invitada, aceptaste enseguida, tenías ganas de participar. Bueno, a mí es muy fácil que acepte venir a Argentina. O sea, me dices, oye, ¿te apetecería venir a Argentina? Y he dicho que sí. Y la verdad es que estoy muy contenta porque es un desfile mío, pero también de otras diseñadoras argentinas simpaticísimas todas. Y bueno, todo está lleno de corazones en este sitio tan requete bonito. Esta Embajada es preciosa, este sitio es maravilloso. Hablabas de la decoración, que está todo lleno de corazones, muy fiel a tu estilo porque es una especie de homenaje también. ¿Cómo te definirías dentro del mundo de la moda? Bueno, yo soy una persona que tengo una personalidad muy propia. A alguna gente no le gusta, pero yo tengo una cosa muy buena, que es que te acuerdas de mi estilo. Entonces, como yo durante muchos años he sido muy fiel a mi estilo, he sido fiel a los colores, he sido fiel a los corazones. Entonces, cuando alguien ve cosas descolorizas, hay como Agatha, porque hay otra gente que cambia un poco según va cambiando la moda, ¿no? ¿Y que el estilo sea tan único, es un aspecto diferenciador único? Tienes que tener personalidad para aguantarlo, pero yo como no sé hacer otra cosa, para mí es lo normal. ¿Y eso no limita a la hora de crear? No, 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 es que yo no puedo, hombre. Yo sé que hacer un desfile negro, la verdad, que es muy fácil, ¿eh? Pero, ¿sabes? A mí me parece que lo divertido en la ropa es expresar sentimientos. Hay mucha gente que se obsesiona con triunfar y triunfar y triunfar. Yo creo que lo bonito es trabajar y trabajar y trabajar.